Música Anoche mi mujercita se me jugó Y luego la muy salán se me apareció Con un cuento maronero que yo no me tragué Por eso le di pao pao y le pregunté Música Donde andabas anoche que bien te busqué Me corrí por el barrio y no te encontré Música Ven, ven, muchacha Ay ven pero ven muchacha morena Ven, ven, muchacha Anoche te fuiste y yo estoy con pena Ven, ven, muchacha Vente, ven, vente mi cielo Ven, ven, muchacha Ay vuelves a la mera que yo me muero Ven, ven Papatapatapatapatapatá Música 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 Ven, 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 muchacha Ay ven pero ven muchacha morena Ven, ven, muchacha Anoche te fuiste y yo estoy con pena Ven, ven, muchacha Vente, ven, vente mi cielo Ven, ven, muchacha Ay vuelves a la mera que yo me muero Ven, ven La batapatapatapatapatá Música 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 Gracias por ver el video